Ni contigo ni sin ti Porque mi letra no ves, piensas que de ti me olvido Y en el fondo de mi pecho a cada instante te escribo Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte Quisiera no conocerte para poder olvidarte Ni contigo ni sin ti Quieren mis males femeninos Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Siempre que miro al cangrejo me pongo a considerar Que se parece a mis dichas que caminan hacia atrás Quien canta su mal espalda y aquel que llora lo aumenta Yo canto por divertir el dolor que me atormenta Ni contigo ni sin ti Quieren mis males remedio Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Ni contigo ni sin ti Estoy tan hecho a la pena Que me sirve de compañía Y el día que no la tengo me parece cosa extraña A mi triste corazón Las partiduitas le ahogan Y no tiene más descanso que al rato Que por ti llora Ni contigo ni sin ti Quieren mis males remedio Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Ni contigo ni contigo ni sin ti Quieren mis males remedio Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero